Son las 5 y 30 de la tarde en Montería, una ciudad media del Caribe colombiano. Ha hecho un día de intenso calor, alentado por un sol de fuego. Ese sol ha empezado a bajar para dar paso a la noche. La brisa procedente del mar y refrescada en la transpiración del río cercano empieza a soplar. Los arreboles se encienden en el horizonte, los pájaros cantan, los pregones alegran las calles, las cosas cambian su color a tonalidades más agradables. Es la hora de alar las sillas mecedoras y de sentarse frente a la puerta que da a la calle o en las terrazas desde las cuales las familias del Caribe se abren al mundo en un ejercicio de integración comunitaria, de comunicación con los vecinos y con la ciudad y en una práctica de disfrute y de diaria celebración de la existencia. En una de esas terrazas, el escritor David Sánchez Juliao, quien se encuentra de visita en Montería, espera a sus amigos que vendrán a saludarlo y a conversar con él sobre nada especial, pero también sobre muchas cosas. Amigos que vienen simplemente a ejercer la palabra en una sociedad que es ante todo esto, palabra. Ahora, un epígrafe, en el principio era el verbo, después vino el cassette. Ya voy, ya voy, turquesa, espérate, yo me estoy tomando muy exquisito aquí, no, es que ellos no demoran, ellos no demoran, ya, mira, ya vienen, ya viene Jairotámara, ya lo veo. Ajá, Jairotámara. Con tu gusto en tu casa, escritor, hombre, me encanta verlo. ¿Qué hay de bueno? Siéntate, jálate el mecedor. ¡Flaca! ¿Qué ha habido de bueno? ¿Cómo te va? Entra, flaca. Siéntate, Jairotámara, jálate el mecedor, al lado Jairotámara. ¡Ay, qué ha habido! Siéntate por acá, flaca. ¿Qué ha habido de bueno? ¿Bien? Nada, David, sí, muy bien, aquí visitándote. ¡Ay, qué rico la turquesa! No tiene hoy una sorpresa culinaria. Mira, viene José Luis. ¡Joso! ¡Uy, nunca se la pierde! ¡Mejor, peor! ¿Cómo te ha ido? Ya es de bueno. ¿Cuándo llegaste? Ayer, no me vayas a preguntar ahora, como preguntan en Lorique, ¿cuándo te vas? ¿Están bien? Sí, sí, pues eso le van a preguntar. Yo me estoy tomando un whiskycito aquí mientras la turquesa... Pues yo también me tomo uno. Nos tienen cabeza de gato para hoy. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Ya, un cabeza de gato. ¡Qué maravilla! Ya dijo Olga Gómez. Jairotámara siempre le mete... A cada frase le mete un autor. ¿Cómo es aquella de la que compraba el reloj? El reloj y ella decía, esto es por cotas. Dijo la vergara, compañera de trabajo. Oye, qué hora tan hermosa esta del Sinú. Vamos a disfrutarla bastante. Y con tu presencia mucho mejor. Esta hora, esta hora dijiste tú en alguna oportunidad de cinco y media a seis y media de la tarde, amerita todo el calor de todo el día en Montería y en el Sinú. Esta hora es la hora del ejercicio cultural más importante del que se pueda tener idea en el devenir cultural del Sinú. Es decir, esta práctica de sentarse uno en la puerta de la calle es un resumen de todo lo que ha sido nuestra historia en el Sinú. Y como dices tú, es la hora más disfrutable. Claro, el clima, la luz, el viento, todo es hermoso a esa hora. Inclusive porque, como decía Valencia, las cosas cambian de color. Porque después desaparece el color, ¿no? Y además propicia el diálogo. Y fuera de eso, la gente que uno se encuentra aquí sentado en el corredor, mira, ahí viene Juan Eres vendiendo petos. Mira, ¿y por qué no me brindas un whisky? Ya te lo voy, pero mira, mira, viene el tipo acercándose con el carrito del peto. Ah, sí, es Juan Eres. Ahí viene Marjol, ven Marjol, ya lo tenía ya en el whisky servidito, agarra. Atención de la turpeta, doctor Peto, Peto. ¿Cómo te parece? No es que a ti más detalle para atendernos, son buenos vecinos. Pero oye, mira, mira, mira el letrero que tiene el carro de Juan Eres, el carro de Peto, rádate, 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 hecho en Montería. No, como si hubiera, como si hubiera Peto en Nueva York. Oye, a propósito, tú sabes que a mí me pasó una cosa muy simpática una vez con eso. En Lorica había una vieja que vendía, se llamaba Ildefonsa, pero todo el mundo le decía Ildefonsa. Y ella pasaba todos los días, Ildefonsa pasaba todos los días frente a la casa de nosotros con una mesa, una olla de peto y las hijitas atrás con el anafe y el carbón y no sé qué. Y se instalaba en la plaza de Lorica y vendía el mejor peto, maravilloso. Y estando yo en México con un loriquero que se llama Armando Ceballos, un médico, nos fuimos a la plaza de Garibaldi, hoy mariachi. Y entonces se nos acercaron los mariachis y nos preguntaron, ¿y ustedes de dónde son? Nosotros somos colombianos. Y le dice el tipo, sepan ustedes, señores colombianos, que México produce los mejores mariachis del mundo. Y le dice a Armando Ceballos, ay marica, Lorica, Ildefonsa en Lorica también hace el mejor peto del mundo. ¡Qué gran orgullo! ¡Qué gran orgullo! ¡Qué respeto! Se me ocurre ahora que oigo hablar de, mira, bueno, ya hay tú, Juan Eres, ya, da la vuelta, da la vuelta. Cuando nos hayamos comido el cabecegato, viene con el carrito de peto. Pero ¿sabe qué Jairo está marimita bien? ¿Cómo es Jairo? El peto, el pito, el pito del peto. La corneta, no es el pito, es la corneta. Ah, es la corneta. ¡Peto, peto, peto! Oye, ¿y tú sabes el cuento del gringo del Incora que pasó una vez por la farmacia estrella de Pito Tahuada? Ahí venden de todo, venden chicheme, peto, todo. Sí, claro, y yo además. Claro, y entonces entró allá y preguntó, hágame el favor, ¿puede usted decirme qué significa el aviso que tienen ahí en inglés que dice, hoy, hey, Pete? Y le dijeron, no, eso es en español, que significa hoy hay peto. Oye, José, pero sobre esta... ¿Estás oyendo, Blanca? Hay que aprenderse, hay que aprenderse. Sobre estas reuniones a las 5 de la tarde, que son, como decía yo, el resumen de todo lo que somos nosotros y además un hecho cultural de paz, de cariño, de integración familiar, etc. Anotaba José Luis en cierta oportunidad, creo que ayer, tomándonos un peto por allá en el barrio Juan 23, anotaba José Luis y dice, pero es que no es necesario en estas tertulias de puerta de calle en la costa ni siquiera hablar. ¿Cómo fue que tú encontraste una familia en silencio? Ah, sí, digamos, muchas veces la gente no habla, sencillamente disfrutan el momento, y el momento tiene que ver con todas estas sensaciones y vivencias, y además afloran recuerdos y afloran cosas, y perfectamente se pasan dos horas sin hablar. Oye, David, pero a propósito... No, pero antes de que tú me digas eso, yo te hago una anotación de Arminio Mestra Osorio, que me decía en Bogotá, es que esas reuniones de puerta de calle son la notaría del pueblo en donde no hay notaría. En San Sebastián, al lado de Lorica, no hay notaría. Y lo que se sella por la tarde ahí con un apretón de manos, se sella delante de toda la gente que asiste a ese tipo de tertulias y tiene valor notarial. Es importante, es importante. Se le da fe, se le da fe. Para hablar de la culinaria en Sinú, ya que estamos aquí inspirados por esta tarde tan hermosa, donde el peto, el aire, el viento y la turquesa preparándonos el cabezegato. Quisiera oírte, ¿qué opinas de eso? Bueno, tú sabes que yo he venido aquí en esta oportunidad con motivo al homenaje que la Secretaría de Cultura de Córdoba le organizó a Manuel Zapata Olivella. Y recordando muchas cosas que he conversado a lo largo de mi vida con Manuel, a quien conozco desde cuando yo era un niño, recuerdo una cosa, José, que tiene que ver mucho con la culinaria de Córdoba, con la química nuestra y, desde luego, con cualquier tipo de manifestación cultural. Del Sinú. En cierta oportunidad me encontré yo a Manuel Zapata Olivella en la calle en Bogotá y le dije, Manuel, definitivamente estoy aburrido en Bogotá. Me voy a vivir a Lorica. Entonces me dijo, a ver, no le pares bola a eso. No le pares bola a esas manifestaciones de nostalgia. Mira, te voy a explicar una cosa. Uno, esto que tú, y se tocaba el brazo, ¿no? Bueno, esto que uno tiene aquí no es carne. Esto está compuesto de bocachico, de kibe, de cacó, de suero, de cazabe, de minguí, de cabecegato, de mote de queso, de higadete. Eso es uno. Con eso lo levantaron a uno en la infancia. Esos fueron los ingredientes que a uno lo nutrieron en la infancia. Y entonces, ¿qué pasa? El organismo biológicamente transforma esa falta de esos nutrientes en una cosa de orden mental que se llama la nostalgia y a uno le empieza a hacer falta la comida con la que uno se levantó en la infancia. Entonces le dijo, bueno, Manuel, ¿qué hago? Me dice, no, vete para allá y cómete cuatro. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Digo, cinco días. Dice, bueno, cinco por cuatro, veinte colas román, dos ancochos de bocachico, tres motes de queso, cinco higadete, tres minguí, dos bagres fritos, etc. Y le digo, no, pero yo necesito una receta. Entonces agarró su formulario y como dicen acá, me formuló. Y decía, doctor Manuel Zapato Olivella, médico, etc., Universidad de Cartagena. R, eso tiene una R, las recetas tienen una R. Entonces dice, el paciente David Sánchez Julián tiene que comer o tomar seis ancochos de bocachico, cinco motes de queso, cuatro higadetes, veinte colas román, cuatro uvas román, diez quís de uvas, siete avenas, es el chichén ese que comemos nosotros. Caraqueña. Caraqueña, siete avenas carqueña, doce carimañolas, cuarenta y dos buñuelitos de frijol. Y el problema fue con mi mamá, con mi mamá. Ella no me dice que yo estoy gordo, sino que exagera con doble O. Y me dice, muchacho, estás gordo, y no comas tanto que te vas a poner gordo. Le digo, mira, le mostraba la receta, mira, estoy formulado, prescripción médica. En conclusión, se te pasó el embrome, se te pasó el embrome. Se me pasó el embrome, como dicen acá, se me pasó el embrome. Mira, Jairo, había venido por una semana. A los seis días decía yo, está ahí nace calor, qué tierra tan polvoriente, qué vaina tan harta, no hay como Bogotá. Y me regresé. Una vez llegué yo a la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, mi universidad, a dictar una conferencia, y el doctor José Consuegra llamó al hotel. Entonces me hospedó en el hotel, en un hotel que no era ni el Prado ni el Royal, sino un hotel medio que a mí me gusta mucho en Barranquilla. Y entonces, y entonces el doctor Consuegra llamó y dice, va para allá el escritor David Sánchez Juriao, recuerde, señorita, que él no puede vivir sin suero. Y entonces, bueno, llegué yo al hotel y me tenían seis fracos de suero. Claro. ¿Cómo se llama ese? Suero, destroza el 5% en la habitación. Y todo el mundo, y llego yo allá y empiezan a preguntarme que de qué estoy enfermo. Una diálisis que esto. Qué bueno, qué bueno. Cuando yo estuve casado con una monteriana que se llama Olga Gómez, ella se reía mucho, porque yo le decía que cuando, pues yo hablaba de siendo yo un muchacho, que cuando yo sea embajador, yo llegaré a las recepciones elegantes con mi frasquito de suero metido dentro del fraco, del smoking, y lo sacaré y rociaré. Nunca lo hice, por cobarde, pero sí vi a todos los embajadores de México sacar con semejante orgullo de su fraco, de su smoking, su frasquito de chile, de chile mexicano, y rociaban su comida, y no daban explicación. La gente sabía que esa persona era mexicana, y que necesitaba eso, y lo exaltaba a nivel de llevarlo a las más sofisticadas mesas. Bueno, y entre otras cosas, hablando de culinaria, ¿por qué la cabeza de gato se llama cabeza de gato? ¿Qué tiene que ver eso? Yo supongo que es una similitud con la cabeza del gato. No, yo digo que eso se llama cabeza de gato porque es que la cabeza de gato es dura, y la cabeza, la bola de plátano cuando se pone fría, no la parte de ningún. Claro, Daní Durango, tu irán, tiene un poema que se llama cabeza de gato. Y dice, descortezan el plátano, lo ofrecen en el binde, y cuando el sacrificio está consumado en el inmenso caldero, el ajo espera estirpado. Trituran el plátano, lo escamotean, lo voltean, y a la mezcla le tiran un mundo de cebolla, comino de oriente, tres besos de manteca de cerdo, y quedará para ir a la mesa. Cabeza felina de muchas mañanas, venció tantas veces con sus garras, con sus colmillos al hambre. ¿Cuántas veces maulló? ¿Cuántas veces estará presente en la rústica mesa? ¿Cuántas mañanas de sábado o domingo o cuántos lunes o jueves saltará estirándose hacia nuestro estómago? Poder de siete vidas, felinidad increíble, maúlla algo invisible cuando huele a ajo machacado, y cuando suena el caldero como vibrante campana, anuncia que están haciendo el Cabeza de Gato. ¡Qué hermoso! Maestro, adiós maestro. Hombre, ¿qué hubo? ¿Qué hubo chicle? ¿Qué ha habido? Hombre, bien, bien, aquí, reunido, esperando un Cabeza de Gato. Adiós, 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 adiós. No, pero déjame hacer el comentario, mire el tipo que va, está como dice mi mamá, Gurdu, y mire, va abrazado con una, va abrazado con una, con una pelada escadera. Y no es nada escaderao, míraselo como lo tiene debajo. ¡Asocao! Como dice Gaba, se le ve la cesárea, muchacha, súbete esta barra. Porque ahora, descaderao y tirita, prácticamente desnuda. Y como dicen en Lorica, llevan unos blue jeans a socao. Ajá, o su que... No, digamos, a propósito de la culinaria... Oye, otra cosa importante de este tipo de tertulias en la puerta de la calle es que, sobre todo el que pasa, uno saca un chisme o no. Fíjate, hemos comentado que el tipo está gordo, que la descaderada, etc. Este tipo de tertulias en puerta de calle es también un elemento de control social. La sociedad se comporta de tal manera porque existen las tertulias. No hay cosa más temible que recorrer una calle donde todo el mundo está sentado en la puerta de la casa. Y eso determina hasta el caminado de las muchachas. Aquí no pueden caminar como caminan las gringas desarmadas en sandalias. Ahora, parecen caballos cocheros a lo largo de la calle y miden su caminado y sus pasos y todo. Con una conducta. Es toda una conducta, claro. Y esto regula. Estas tertulias regulan conductas. Pero bueno, ¿qué decías, José? Yo, a propósito de eso, digamos, tenemos que hablar necesariamente de algo tan importante como es la corronchería. Ah, no, eso es muy importante. Yo pienso, yo pienso, David, que... Y está conectado con lo que veníamos hablando de la culinaria, los complejos frente a la cocina. Claro que sí. Y yo pienso que es necesario rescatar ese nombre peyorativo que nos pusieron los barranquilleros para señalar conductas campesinas y que hoy definitivamente es parte de la identidad cultural. Y que nos han puesto los bogotanos generalizándolo a todos los costeños. Ya se generalizó en el país. Desde luego. Y nos avergonzamos de ser corroncho. Sí, pero primero que todo habría que definir qué es un corroncho. Un corroncho es un ser prístino, auténtico, transparente como el agua y una persona que definitivamente humaniza todo espacio que vive, incluso el espacio mecánico. El corroncho, chofer de bus, lo primero que hace al subirse a un espacio mecánico es humanizarlo. Y cuelga el zapático del hijo y le pone cortinitas y personaliza todo el espacio y florecitas plásticas, etc. Y en segundo lugar es alguien que definitivamente se niega a participar de esta orgía consumista y se afianza en lo que definitivamente es. ¿Le puedo contar un cuento de corroncho en medio de la disertación? Para no ponerle tanta... Yo soy un poco corronchón, yo soy un poco corronchón, debe decir que no me ofende, tranquilo. No, pero en medio de la disertación tan profunda, yo siempre me acuerdo de un tipo que no sabía leer y agarró un bujo en Lorica y se subió y pasó una muchacha vendiendo el periódico. Espectador, espectador. Cuando el espectador mandaba en la costa. Entonces el muchacho, para impresionar a la muchacha que iba al lado, le dijo, hey, dame un periódico ahí y había un aviso de colmotores de un bus grande, nuevo. Pues como el tipo no sabía leer, agarró el periódico y lo puso al revés y empezó a leerlo al revés y el bus quedó patas arriba. Entonces para impresionar a la muchacha que iba al lado apenas abrió el periódico y dijo, ¡Dah, tronco accidente! Pero, pero fíjate tú, fíjate tú, una de las cosas que el interior se pregunta es por qué nosotros vamos liderando y jalonando el proceso cultural colombiano. Y es porque partimos de cero y porque hemos exaltado la corronchería. Falta. Y falta mucho, y falta mucho. Falta volver a las raíces y exaltarla mucho más al nivel que hicieron. Los negros americanos y los chicanos americanos. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Los Ángeles, vi en el vecindario a un negro pegándole al niño. Lo tenía en el regazo con las nalguitas al aire y le pegaba. Y le decía en inglés, say it loud. Y el niño respondía, I'm black, I'm proud. Y eso significa, dígalo en voz alta, estoy negro y soy orgulloso de serlo. Y a los chicanos en Estados Unidos, que son los hijos de segunda y tercera generación de mexicanos que hablan enredados en los Estados Unidos, los enseñaron a sentirse orgulloso del nombre que los WASP, los White Anglo-Saxon Protestants, los blancos anglosajones y protestantes, le habían endilgado como chicanos, que ni siquiera eran mexicanos. Y ellos se sentían profundamente orgullosos de ser chicanos. Y a partir del desprecio construyeron su identidad y su orgullo. Nosotros debemos ser orgullosos de ser corronchos. Pero fíjate que los barranquilleros que nos endilgan el mote de corroncho, ellos han exaltado el bacán. El bacán barranquilla. Y lo han exaltado. Y lo disfrutan y lo han impuesto como la exaltación de la propia caribidad. De la caribidad. Y nosotros, ¿por qué no podemos partir de ese presupuesto y decir, somos corronchos y estamos profundamente orgullosos de serlo? Ustedes se recuerdan la anécdota que les conté el otro día del negrito con Pitotaguada, ¿no? ¡Ay, qué bien! Que es una maravilla. Que era la anécdota del negrito que estaba mirándose al espejo, un negrito que estaba mirándose al espejo, y se miraba y decía, ¡Jerda, yo soy un negrito chévere! ¡Mírame qué chévere soy! Y se ponía de perfil. Yo soy negrito, pero tengo un perfil chévere. Y tengo un perfil chévere para este lado también. Y mira, yo bailo chévere y me muevo chévere. Y mira el pelito mío, apretado y todo, pero es un pelito chévere. Y había un tipo al lado y dijo, no hables mierda que tú lo que eres es un negro, hijo de puta. Y el tipo lo miró y le dijo, ¡Pero chévere! Bueno, pero fíjate, fíjate. A partir de ahí, a partir de ahí, los caribe colombianos hemos construido todo este fenómeno que nos hace conocidos nacional e internacionalmente. A partir del aparente desprecio de otra parte del país que nos trataba de corronchos como al negrito del cuento de Pito Tawada. Entonces, somos unos pobres negros, somos unos pobres mestizos, somos desordenados, somos bulleros, aceptamos todo. Pero somos chéveres. Y a partir de eso empezamos a construir todo este fenómeno que hoy aterrá al continente entero y al mundo. ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Chócela! ¡Eso! ¡Chócela! ¡Conéctate, conéctate! ¡Eso! Y ahora que digo chócela a la turquesa, aquí me recuerdo una cosa. Dice mi mamá que tenía unos amigos en Lorica, mucho más, mucho mayores que mi mamá. Estaban de novio por allá en 1930 y los suegros los cuidaban, la vieja de un lado y el viejo del otro. Y la manera de agarrarse la mano era esa. Le preguntaba el uno al otro y dice ¡Ah, tita! ¿A ti te gustan las arrancamuelas? Y la muchacha desde el extremo del sofá decía ¡Sí, a mí me gustan las arrancamuelas, pero con las que tienen el pedacito de coco encrustado, que son las más sabrosas! Y entonces el tipo le decía ¡Sí, a mí también, chócela! Y era la única manera como se podía coger la mano. Ese era el amacismo. Ese era el amacismo. Están ustedes escuchando David Sánchez Juliao conversa con sus amigos de Montería. Una producción de la Secretaría de Cultura de Córdoba, Colombia. Pero fíjate que este tema de la corronchería y de la exaltación de la corronchería y del orgullo de ser lo que somos es lo que empieza a imponer a los costeños en el panorama cultural de Colombia como la vanguardia. Todo eso, el rescate de todo eso, José, tiene que partir partir desde una política de Estado en la costa atlántica y considerarnos como una unidad autónoma culturalmente hablando que necesita consolidarse, afirmarse y ratificarse desde ella misma. Algún día de esto vamos a sentarnos si es posible en la puerta de la calle como estamos... Más temprano. Bueno, como estamos sentados hoy y ojalá una tertulia esta se pudiera grabar algún día para que la gente supiera que es aquí, aquí, de aquí parte la exaltación de nuestra propia costeñidad y que este tipo de cosas poco citadinas y muy corronchas de reunirse uno todavía entre seis y media y siete y media o cinco y media y siete y media de la noche es lo único lo único que nos puede salvar y mira, ¿qué es esto? Jairo Tamara tiene la definición perfecta para designar este tipo de tertulia porque lo de tertulia no nos pertenece él lo llama un chaslao un chaslao y yo me acuerdo Jairo Tamara le dice a uno cuando llega a Monterrey dice David Sánchez ¿cuándo te deja ver para echar un chaslao? Hemos pasado una tarde deliciosa estamos pasando y yo quisiera no habrá pasado porque yo me quiero ir claro ¿cómo se diga pasemos? cuando pasemos apitemos cuando pasemos apitemos muy bueno oye David ¿y cómo vamos a hacer con esta mezcla que hay aquí en este pueblo que aquí hay negro blanco indio y turco porque este pueblo está con dios de turco también imagínate tú que igual uno se come un kirbe y un buño de los frijolitos ¿qué mesa de frito nos venden en esa valla? bueno pero antes de de responder la pregunta que me que me hace que es una pregunta mira mira la luna que bonita esa luna se llama creciente parece una luna sinuana porque tiene cachito cachito pero además sirve para muchas cosas con esa luna sirve para riapuerco para robar gallina o para cagarse en el patio más bien para visitar novia bueno para lo que sí de todas maneras nosotros tenemos que empezar a asumir otra etnia que es la etnia árabe como un componente de nuestra identidad cultural los inmigrantes forman parte de la sinuanidad por eso mencioné con la anécdota de Zapato Olivella que estábamos compuestos también de kirbe nosotros nos levantamos con kirbe y tabule y tahini desde la infancia y esa si nosotros pensamos que somos indio negro y árabe indio negro blanco y árabe estamos salvados y tenemos que asumir la arabicidad como otro componente de nuestra identidad la anécdota aquella que conté en determinada ocasión sobre sobre el doto en Lorica cuando Mayito Saleme se le casó que era la hija y lo llevaron a Barranquilla a casar la hija en Barranquilla y el doctor nunca había salido de Lorica y era inmigrante de segunda o tercera generación y tenía la ambivalente conciencia de que no sabía si era loriquero o libanés y era loriquero y libanés al mismo tiempo entonces lo llevaron al club italiano de Barranquilla alemán no al italiano de Barranquilla al matrimonio de la hija que se casaba con un barranquillero y lo sentaron allá y el doctor era un ser retrechero que no salía de Lorica ni le gustaba salir de Lorica y lo sentaron con su vestido brillante y con su corbatica negra y sus zapaticos puntudos en el club y llega un barranquillero de esos aguajeros y le toca el hombro y le dice imagínate cómo reaccionaría el doctor y él hablaba así como con voz y con trabajo y le tocan el hombro y le dice ajá cuadro y usted también es turco y el tipo y el tipo reaccionó enseguida y dijo turco no respete yo soy libanés y entonces el barranquillero lo fregó porque le dijo ajá y de qué parte del Líbano cuadro y así lo rajó así el tipo lo rajó y el tipo quedó en el aire y se quedó callado y le dice el barranquillero ajá y de qué parte del Líbano cuadro y el tipo no sabiendo nada más que responder dice de Lorica entonces choquela 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 entonces entonces fíjate tú qué maravilla qué maravilla el tipo qué maravilla dijo quién hace mosquitos sí señor falta falta un musengue falta un musengue pero fíjate que el tipo tenía la conciencia de ser loriquero y la conciencia de ser libanés es decir la tía esa 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 identidad ahí y la anécdota la anécdota de mi tío Cabo Gómez es una maravilla tú no conoces la anécdota de Cabo con el monumento cuando el Cabo Gómez era en Montería director del plan regulador es una maravilla imagínate que a los concejales a los concejales se le dio por hacer a la entrada de Montería que hay una cosa que llaman monumento al golero ahí bueno pero pero es que hacerle un monumento al golero es una maravilla porque nos avergonzamos de ese tipo de cosas en cambio en la gobernación hay una estatua alzate avendaño imagínate que que al cabo le llevan a la oficina del plan regulador una una proposición del consejo municipal y que para pasarla como acuerdo para hacerle a la entrada de Montería un monumento al sombrero volteado y el cabo dijo me opongo y porque don Mariano se llamaba el Miguel Mariano Gómez Pineda porque don Miguel Mariano dice porque el único homenaje que se puede hacer al sombrero volteado es ponérselo como le van a hacer como en a mí puche placa Jairo Tamara se fue cállate David no vaya a hablar mal de él que ahí viene David David un momentico David cuando yo me paré tú estabas hablando del monumento del golero y yo te dije David fue espantoso y yo me fui y ahora que llego estaba hablando de Traena pero a mí se me olvidó contarte tú no sabes por qué quitaron ese monumento de ahí y por qué te dije que era espantoso porque estaba parado al frente del asilo y el monumento era bonito pero no estaba bien ubicado entonces la gente pasaba y decía pobrecito los viejitos del asilo están esperando el golero que se muera para comer y entonces como la gente le dio grima llegó alguien que se llevan ese golero de ahí para que esa gente viva en paz porque nunca más se pararon en la terraza lo bonito de este tipo de reuniones es que toda digresión es válida entonces Jairo viene y mete la cucharada y dice ahí y de pronto no está en estas reuniones tocando el tema que tú quieras tocar aquí en la puerta de la calle y la gente le dice al otro ah fulano y cómo es el cuento aquel de esta cosa porque se le ocurrió entonces yo hago una digresión de esa válida oh Jairo cómo es el cuento de de chinche hace rato que yo te contestaba cómo es el cuento de un pueblo aquí vecino mío y resulta que el chinche era un muchacho que vivió en la calle de la floresta de una señora muy conocida por allá que también tenía su tiendecita y tenía su apodito ni me acuerdo cómo le decían la abuela y resulta que se fueron todos los blancos de serete después que fueron sus compañeros de estudio en la primaria imagínate sus de tu querido lleno de plata los mandaron para afuera que van y se fueron a estudiar a Medellín a Bogotá a los mejores colegios y el pobre chinche se quedó en serete porque así no había muchos recursos su mamá dijo este pelado no se me va a quedar aquí que este pelado inteligente trabajó y trabajó y al año siguiente lo mandó los recursos no fueron muchos pero lo mandó para Cartagena ese buen chinche para Cartagena pero eso era mucha felicidad que tenía esa señora con esa manda ese muchacho y ella tenía una tienda y llegaba la gente buena tarde hay que saber si hay mija si hay llévate el que sabe y el chinche en Cartagena buenas tardes buenas tardes y el chinche en Cartagena y se iba a la misa y la pasea contigo y la pasea contigo y el chinche en Cartagena esa vaina la tiene que saber que tú eres seretiano yo soy por adopción yo conozco el cuento y yo no no es una maravilla porque en ninguna reunión en ningún acto cultural del mundo como en este se permiten las digresiones entonces bueno yo he hecho un cuento y la gente he hecho un cuento usted dispense usted dispense ay se corta la palabra pero de eso se trata todo el mundo tiene que ya escucharla casi como un barato de eso se trata dijo María Josefina bueno pero oye hay una cosa mientras yo los oigo hablar a ustedes y me oigo hablar a mí con esta cantidad de términos raros que estamos utilizando que deben sonar muy extraños en otras latitudes siempre me he preguntado será que nosotros tenemos unos códigos muy especiales para comunicarnos que hace que otra gente no nos entienda como así David nosotros tenemos un código muchos códigos es decir muchos códigos nosotros somos capaces de comunicarnos sin que nadie en el mundo nos entienda de las grandes lecciones que he aprendido yo las he aprendido en un viaje a Aruba y Curacao el papiamento hablado en Aruba Curacao Bonaire y San Martín las antillas holandesas es el resultado del dominio de muchos imperios sobre esas islas y hablan entonces lenguas africanas mezcladas con holandés con inglés con español y con portugués y oh alarma cuando yo llego allá y veo la comida del día con banana asá escrita como suena A S A con tilde había banana asá y voy a una tienda y dice mi ta cerra está cerrada mi ta cerra con tilde en la A C E R R A tilde en la A como suena como suena patata asá eso es es papa papa asada patata frita es patata frita y digo que maravilla este idioma cuando pudiéramos nosotros los caribes reconstruirnos en el uso de un idioma así pero si bien no es oficial porque allá el fenómeno es oficial nosotros acá tenemos un código que no podemos entender si no nosotros mismos si Jairo Tamara le dice a una persona que no es de aquí que va a echar un chaslao con él la gente se queda en el aire el cuento que les contaba yo la otra vez Edmundo López Gómez era embajador de Colombia en Moscú y a mí me toca presidir en un viaje a Moscú la delegación colombiana al Festival Mundial de la Cultura y la Juventud y yo lo primero que hago es llamar a Edmundo y me voy a la embajada y un día le digo me voy en el carro de la embajada con Cristina su señora a comprar los regalos para mis hijos al Beriosca y entonces resulta que vamos Cristina y yo en el carro y el chofer desde luego decía no hablar español porque el chofer era un espía ruso que le tenía pues en plena era soviética era un espía ruso que le tenían a Edmundo López ahí Edmundo y Cristina lo sabía y en el momento en que yo digo una cosa tan simple como que tristes son las calles sin avisos de neón cosa que podía resultar como un como un un hecho subversivo el criticar al sistema no decir simplemente que tristes son las calles sin avisos de neón Cristina me dice esta frase me dice corta pico calla la boca Cayetano baila también ae merecumbe que el corozalero de allá adelante que maneja nos tiene viste entonces es decir que es eso es el manejo de un código además cantado muy concreto además cantado pero tú sabes una cosa que en esto de los códigos lo más fastidioso que fastidio dijo Merita Ruiz lo más fastidioso de estos es cuando uno en esta cosa de los códigos se le enreda la pita dicen acá tú lo sabes la anécdota de Ramoncito Martínez de León cuando era gerente de la lotería de Córdoba él todos los días se venía en el carro oficial como sucede en Córdoba aquí nombran un funcionario entonces el tipo se va en el carro oficial a dormir a su pueblo a Zagún a Lorica a Chinú y se regresa por la tarde pero lo grave es que toda la gente de los pueblos eso coge chance y gasolina y viajes gratis y gallete y gallete entonces se viene en el carro entonces es Ramoncito en Lorica la salida de Lorica que hay un puente todo Lorica esperaba a Ramoncito y lo y poco a poco lo fueron corriendo de puesto el tipo venía sentado atrás en el puesto del gerente en su carro con aire acondicionado y los tipos le decían se subían como eran amigos bueno córrete para allá Ramón y lo iban y lo iban corriendo lo iban arrimando hasta que el pobre Ramón quedó pegado al chofer en el puesto adelante porque a los otros les gustaba la ventanilla y entonces y entonces atrás venían cuatro tipos de Lorica y dos adelante y echaban a Ramón arrinconado han puesto los cabrales tú lo has dicho y entonces el pobre Ramón arrinconado y entonces como se subía tan apretado atrás le dice un Loriquero al otro le puyó así le dijo córrete para allá con el codo así le pegó en la costilla entonces le dice el otro a mí no me peguen en la costilla que a mí esas vainas me imputan entonces el otro le dijo no joder no seas bruto que imputan ni que imputan se dice es emputa el verbo es emputarse dice el otro ay me vas a decir a mí eso el verbo es amputarse emputarse y entonces le dice no señor el verbo es imputarse y se traban en una discusión entonces al fin que Ramón adelante terció y le dijo al chofer ah Pedro cuéntame una cosa sobre la discusión que llevan allá atrás el verbo es imputarse o emputarse y le dice el chofer bueno doctor yo creo que es imputarse porque emputarse es cuando uno le mochan un brazo entonces lo fastidioso ahí es cuando se le enredan a uno cuando se le enredan a uno los códigos este cuento pero que yo me cagaba de la risa imagínate yo me voy a echar una suerte con una amiga mía la Rocho a Aguali y me convidaba vamos a herotar a ancharnos una suerte allá barrio Mogambo Rocho yo no soy de esa vaina no Micio tú me acompañas toda la vida me dijo Micio bueno vamos a hacerte la creación un bairro peligroso Rocho tenemos que ir regresar de una porque ya está tardísimo y llegamos echando la suerte bueno tú le echas tu primero Rocho que tienes a Fancy tú ves que es bueno y amerita yo entro cuando sale la Rocha miren si es maravillosa la vaina ya yo pagué el turno tuyo así que yo Rocho vámonos que es peligroso no usted me pilló raje llego yo al cuarto donde estaba la vieja con una taza de café beba es verdad que vaina tan horrible pero bueno ameritaba por la Rocha y me tomo yo mi taza de café y empieza la vida aquí hay un camino de agua aquí hay un camino de tierra un buen futuro un porvenir pero le voy a decir una cosa usted va a ir a una fiesta yo mierda esa vaina si me interesa a mí eso es lo más importante y porque dices tú mira que yo voy a ir por una fiesta porque aquí se vea clarito vea está la A de ambitación la A de ambitación y qué es ambitación ah bueno una invitación iba a ir a la fiesta porque estaba la A de ambitación Airo Tamar Airo Tamar que pone se bombe tú haces unas digresiones muy muy grandes bueno pero jalándole a la seriedad y concluyendo porque ya va a estar el cabezegato ya nos están haciendo señas yo diría no sé una cosa para concluir esos códigos que nosotros manejamos para comunicarnos son además el producto de todas las razas que nos componen yo les había dicho que hay que asumir que somos una tetraetnia es decir estamos compuestos por culturas muy concretas que son cuatro india blanca negra y árabe y todos esos términos y todos esos códigos y toda esa manera de comunicarnos viene casualmente de componentes que nos han sido otorgados por esas por esas etnias yo les pregunto una cosa ustedes saben cómo se dice en quechua bolsa y eventualmente se decía en cenú también saben ustedes se dice chuspa ustedes saben cómo se dice quemado en su ajili que es uno de los más importantes idiomas del áfrica se dice cucayo de tal manera que cuando comemos el cucayo del arroz estamos comiendo quemado lo que llamamos nosotros acá pegado del arroz el indiscutible el aporte blanco porque nosotros hablamos español pero ustedes saben qué dicen las señoras en los clubes sociales de Córdoba cuando una niña una señora entra mal arreglada o mal maquillada las señoras se chusan el codo como en el caso de la imputada y le dicen a la otra chufi chufi la raca la javi y eso parece al revecino pero no es al revecino solamente es también árabe la raca la javi es la cara de la vieja chufi chufi la raca la javi pero chufi viene del verbo achuf que es mirar en árabe de tal manera que en la cotidianeidad hablamos todas estas lenguas miren una anécdota bellísima de las más sobrecogedoras que jamás he vivido en mi vida me sucedió una vez que siendo yo embajador en la India en Nueva Delhi nos invitó el embajador de Suecia a una cena para agasajar al embajador de Zaire la república africana de Zaire que había recién llegado a Nueva Delhi y nos tocó frente a frente en la mesa el embajador de Zaire y yo y el embajador pues había llegado hacia cuatro días y no tenía tarjetas personales de presentación entonces me dijo me dijo mire embajador lo siento mucho usted me ha dado su tarjeta me dijo a mí usted me ha dado su tarjeta yo no le he dado la mía porque yo estoy recién llegado y le digo yo don't worry ambassador le dije en inglés don't worry ambassador because we belong to the same combo le dije no se preocupe embajador que nosotros estamos aquí nos estamos viendo todos los días porque pertenecemos al mismo combo la conmoción de aquel embajador africano no ha tenido parangón me dijo como conoce usted esa palabra esa palabra en mi lengua significa grupo usted me ha dicho que pertenecemos al mismo grupo le dije mire es una de las palabras más socorridas y más usadas en mi lengua combo es una palabra del uso diario en Colombia de tal manera que miren ustedes la influencia de todas estas lenguas bueno la turquesa no sigue haciendo allá señas parece que el cabezegato está absolutamente listo que hasta hambre hace el rochivele vamos vamos pero no espérate antes ese gato puede esperar un momentito que está caliente y todo pero mira no Jairo pero es que fíjate fíjate Jairo fíjate José Luis Flaca mira habíamos nos queda por tratar una cosa tan importante como lo del perrateo el perrateo como arma de rebeldía lo que yo llamo el síndrome de tío conejo que es decir como todos seguimos de alguna manera siendo tío conejo que es la educación aquí que lógica manejamos nosotros en el Caribe si esta formación social de montería esta formación social concreta es joven o es vieja lo dices tú si somos una sociedad de narradores o no lo somos porque esto es un semillero de narraciones que debemos superar y sobre todo una cosa importante José Luis que mencionamos el otro día que significa para nosotros el río que significó y que significa para los muchachos y las nuevas generaciones el río y a nivel musical sobre todo como mencionaba yo ahora que cuáles debían ser los nuevos códigos para la juventud pero bueno es decir uno no puede resolver todos estos problemas en una sesión de Puerta de Calle no vamos no vamos no vamos no vamos no vamos hablamos en otra han escuchado ustedes David Sánchez Juliao conversa con sus amigos de Montería una producción de la Secretaría de Cultura de Córdoba Colombia dirección general Soad Luis Laca ingeniero de sonido César Solano Cortés participaron Jairo Tamara José Luis Calume y Yadira Cabrales agradecimientos a Fernando Rossi a Noir Luis a Ni Navarro y Álvaro Mercado sobre todo el que pasa uno saca un chisme o no fíjate hemos comentado que el tipo está gordo que la descaderada etcétera este tipo de tertulias en Puerta de Calle es también un elemento de control social la sociedad se comporta de tal manera porque existen las tertulias no hay cosa más temible que recorrer una calle donde todo el mundo está sentado en la puerta de la casa y eso determina hasta el caminado de las muchachas aquí no aquí no pueden caminar como caminan las gringas desarmadas en sandalias parecen caballos cocheros a lo largo de la calle y miden su caminado y sus pasos y todo es toda una conducta claro y esto regula estas tertulias regulan conductas pero bueno que decía José a propósito a propósito de eso digamos tenemos que hablar necesariamente de algo tan importante como es la corronchería yo pienso yo pienso David y está conectado con lo que veríamos hablando de la culinaria los complejos frente a la cocina claro que sí y yo pienso que es necesario rescatar ese nombre peyorativo que nos pusieron los barranquilleros para señalar conductas campesinas y que hoy definitivamente es parte de la identidad cultural y que nos han puesto los bogotanos generalizándolo a todos los costeños ya se generalizó en el país desde luego y nos avergonzamos de ser corroncho sí pero primero que todo habría que definir qué es un corroncho un corroncho es un ser prístino auténtico transparente como el agua y una persona que definitivamente humaniza todo espacio que vive incluso el espacio mecánico el corroncho chofer de bus lo primero que hace al subirse a un espacio mecánico es humanizarlo y cuelga el zapático del hijo y le pone cortinitas y personaliza todo el espacio y florecitas plásticas etcétera y en segundo lugar es alguien que definitivamente se niega a participar de esta orgía consumista y se afianza en lo que definitivamente es les puedo contar un cuento de corroncho en medio en medio en medio de la disertación para no ponerle tanta mucha seriedad yo soy un poco corronchón así que no me ofende tranquilo pero en medio de la disertación tan profunda yo siempre me acuerdo de un tipo que no sabía leer y agarró un bus en Lorica y se subió y pasó una muchacha vendiendo el periódico espectador espectador cuando el espectador mandaba en la costa entonces el muchacho para impresionar a la muchacha que iba al lado le dijo hey dame un periódico ahí y había un aviso de colmotores de un bus grande nuevo pues como el tipo no sabía leer agarró el periódico y lo puso al revés y empezó a leerlo al revés y el bus quedó patas arriba entonces para impresionar a la muchacha que iba al lado apenas abrió el periódico dijo verdad tronco accidente pero pero fíjate tú fíjate tú una de las cosas que el interior se pregunta es por qué nosotros vamos vamos liderando y jalonando el proceso cultural colombiano y es porque partimos de cero y porque hemos exaltado la corronchería falta y falta mucho y falta mucho falta volver a las raíces y exaltarla mucho más al nivel que hicieron los negros americanos y los chicanos americanos yo me acuerdo cuando yo vivía en Los Ángeles vi en el vecindario a un negro pegándole al niño lo tenía en el regazo con las nalguitas al aire y le pegaba y le decía en inglés say it loud y el niño respondía I'm black I'm proud y eso significa dígalo en voz alta estoy negro y soy orgulloso de serlo inclusive porque como decía Valencia las cosas cambian de color las cosas cambian de color porque después aparece el color y además propicia el diálogo y fuera de eso la gente que uno se encuentra aquí sentado en el corredor mira ahí viene Juanere vendiendo peto mira y por qué no me brindas un whisky ya te lo voy pero mira mira viene el tipo acercándose con el carrito del peto ah si es Juanere ahí viene Marjol ven Marjol ya lo tenía ya un whisky servidito agarra pero oye mira mira el letrero que tiene el carro de Juan Erges el carro de peto ruedate ruedate hecho en montería como si hubiera como si hubiera peto en Nueva York oye a propósito tú sabes que a mí me pasó una cosa muy simpática una vez con eso en Lorica había una vieja que vendía se llamaba Ildefonsa pero todo el mundo le decía Edifonsa y ella pasaba todos los días Edifonsa pasaba todos los días frente a la casa de nosotros con una mesa una olla de peto y las hijitas atrás con el anafe y el carbón y no sé qué y se instalaba en la plaza de Lorica y vendía el mejor peto maravilloso y estando yo en México con un loriquero que se llama Armando Ceballos un médico nos fuimos a la plaza de Garibaldi hoy mariachi y entonces se nos acercaron los mariachis y nos preguntaron ¿y ustedes de dónde son? nosotros somos colombianos y le dice el tipo sepan ustedes señores colombianos que México produce los mejores mariachis del mundo y le dice Armando Ceballos ay marica Lorica y de Fonsen Lorica también hace el mejor peto del mundo gran orgullo gran orgullo el peto se me ocurre ahora que oigo hablar de mira bueno ya y tú da la vuelta cuando nos hayamos comido el cabecegato viene con el carrito de peto pero ¿sabes que Jairo está marimita bien el ¿cómo es Jairo? el peto el pito el pito del peto la corneta no es el pito es la corneta peto 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 oye ¿y tú sabes tú sabes el cuento del gringo del incora que pasó una vez por la farmacia estrella de Pito Tahuada ahí venden de todo venden chicheme peto todo claro y entonces entró allá y me preguntó hágame el favor ¿puede usted decirme qué significa el aviso que tienen ahí en inglés que dice hoy hay peto y le dijeron eso es en español que significa hoy hay peto oye pero sobre esta está oyendo Blanco sobre sobre estas reuniones a las 5 de la tarde que son como decía yo el resumen de todo lo que somos nosotros y además un hecho cultural de paz de cariño de integración familiar etcétera anotaba José Luis en cierta oportunidad creo que ayer tomándonos un peto por allá en el barrio Juan 23 anotaba José Luis y dice pero es que no es necesario en estas tertulias de puerta de calle en la costa ni siquiera hablar como fue que tu encontraste una familia en silencio ah si digamos muchas veces la gente no no habla sencillamente disfrutan el momento y el momento tiene que ver con todas estas sensaciones y vivencias y además afloran recuerdos y afloran cosas y perfectamente se pasan dos horas sin hablar oye David pero a propósito no pero antes de que tu me digas eso yo te hago una anotación de Arminio Mestra Osorio que me decía en Bogotá es que esas reuniones de puerta de calle son la notaría del pueblo en donde no hay notaría en San Sebastián al lado de Lorica no hay notaría y lo que se sella por la tarde ahí con un apretón de manos se sella delante de toda la gente que asiste a ese tipo de tertulias y tiene valor notarial importante importante se le da fe para hablar de la culinaria en Sinú ya que estamos aquí inspirados por esta tarde tan hermosa donde el peto el aire el viento y la turquesa preparándonos el cabezegato quisiera oírte ¿qué opinas? Bueno, tú sabes que yo he venido aquí en esta oportunidad con motivo al homenaje que la Secretaría de Cultura de Córdoba le organizó a a Manuel Zapata Olivella y recordando muchas cosas que he conversado a lo largo de mi vida con Manuel a quien conozco desde cuando yo era un niño recuerdo una cosa José que tiene que ver mucho con la con la culinaria de Córdoba con la química nuestra y desde luego con cualquier tipo de de manifestación cultural del Sinú en cierta oportunidad me encontré yo a Manuel Zapata Olivella en la calle en Bogotá y le dije Manuel definitivamente estoy aburrido en Bogotá me voy a vivir a Lorica entonces me dijo a ver no le pare bola esas manifestaciones de nostalgia mira te voy a explicar una cosa uno esto que tú y se tocaba el brazo esto que uno tiene aquí no es carne esto está compuesto de de bocachico de quibe de cacó de suero de cazabe de minguí de cabecegato de mote de queso de higadete eso es uno con eso lo levantaron a uno en la infancia esos fueron los ingredientes que a uno lo nutrieron en la infancia y entonces eh eh que pasa el organismo biológicamente transforma esa falta de esos nutrientes en una cosa de orden mental que se llama la nostalgia y a uno le empieza a hacer falta la comida con la que uno se levantó en la infancia entonces le dijo bueno Manuel ¿qué hago? me dice no vete para allá y comete cuatro ¿cuánto tiempo vas a estar? digo cinco días y dice bueno cinco por cuatro veinte colas román dos zancochos de bocachico tres motes de queso cinco higadetes tres minguí dos bagres fritos etcétera le digo no pero yo necesito una receta entonces agarró su formulario y como dicen acá me formuló y decía doctor Manuel Zapato Olivella médico etcétera Universidad de Cartagena R esto tiene una R las recetas tienen una R entonces dice el paciente David Sánchez Julián tiene que comer o tomar seis zancochos de bocachico cinco motes de queso cuatro higadetes veinte colas román cuatro uvas román diez quís de uva siete avenas es el chiché mese que comemos nosotros caraqueña caraqueña siete avenas doce carimañolas cuarenta y dos buñuelitos de frijol y el problema fue con mi mamá con mi mamá ella no me dice que yo estoy gordo sino que exagera con doble O y me dice muchacho estás gordo y no comas tanto que te vas a poner gordo le digo mira le mostraba la receta mira estoy formulado prescripción médica se te pasó el embrome se te pasó el embrome se me pasó el embrome como dicen acá se me pasó el embrome mira Jairo había venido por una semana a los seis días decía yo esta vaina hace calor que tierra tan polvoriente que vaina tan harta no hay como Bogotá y me regresé una vez llegué yo a la universidad Simón Bolívar de Barranquilla a mi universidad a dictar una conferencia y el doctor José Consuegra llamó al hotel entonces me hospedó en el hotel en un hotel que no era ni el Prado ni el Royal sino un hotel medio que a mí me gusta mucho Barranquilla y entonces y entonces el doctor Consuegra llamó y dice va para allá el escritor David Sánchez Jureao recuerde señorita que él no puede vivir sin suero y entonces bueno llegué yo al hotel y me tenían seis frascos de suero ¿cómo se llama ese? suero de destroza así como siento en la habitación y todo el mundo y llego yo allá y empiezan a preguntarme que de qué estoy enfermo una diálisis que esto que bueno que bueno cuando yo estuve casado con una monteriana que se llama Olga Gómez ella se reía mucho porque yo le decía que cuando pues yo hablaba diciendo yo un muchacho que cuando yo sea embajador yo llegaré a las recepciones elegantes con mi frasquito de suero metido dentro del fraco del smoking y lo sacaré y rociaré nunca lo hice por cobarde pero si vi a todos los embajadores de México sacar con semejante orgullo de su fraco de su smoking su frasquito de chile de chile mexicano y rociaban y rociaban su comida y no daban explicación y la gente sabía que esa persona era mexicana y que necesitaba eso y lo exaltaba a nivel de llevarlo a las más sofisticadas mesas bueno y entre otras cosas hablando de culinaria ¿por qué el cabez de gato se llama cabez de gato? ¿qué tiene que ver eso? yo supongo que es una una similitud con el con la cabeza del gato no yo digo que eso se llama cabeza de gato porque es que la cabeza de gato es dura y la cabeza es la bola de plátano cuando se se pone fría no la parte ningún claro daní durango tuirán tiene un poema que se llama cabeza de gato y dice descortezan el plátano lo ofrecen en el binde y cuando el sacrificio está consumado en el inmenso caldero el ajo espera estirpado trituran el plátano lo escamotean lo voltean y a la mezcla le tiran un mundo de cebolla comino de oriente tres besos de manteca de cerdo y quedará para ir a la mesa cabeza felina de muchas mañanas venció tantas veces con sus garras con sus colmillos alambre cuántas veces maulló cuántas veces estará presente en la rústica mesa cuántas mañanas de sábado o domingo o cuántos lunes o jueves saltará estirándose hacia nuestro estómago poder de siete vidas felinidad increíble maúlla algo invisible cuando huele a ajo machacado y cuando suena el caldero como vibrante campana anuncia que están haciendo el cabeza de gato es hermoso maestro adiós maestro hombre que hubo que hubo chicle que ha habido hombre bien bien aquí reunido esperando un cabeza de gato adiós 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 no es nada descaderado míraselo como lo tiene de barrio como dice gaba se le ve la cesárea muchacha subete porque ahora descaderado y tirita prácticamente desnuda como dicen en lorica llevan unos blue jeans a socao ajá o su que no digamos a propósito de la culinaria otra otra cosa importante de este tipo de tertulia en la puerta de la calle es que son las 5 y 30 de la tarde en Montería una ciudad media del Caribe colombiano ha hecho un día de intenso calor alentado por un sol de fuego ese sol ha empezado a bajar para dar paso a la noche la brisa procedente del mar y refrescada en la transpiración del río cercano empieza a soplar los arreboles se encienden en el horizonte los pájaros cantan los pregones alegran las calles las cosas cambian su color a tonalidades más agradables es la hora de alar las sillas mecedoras y de sentarse frente a la puerta que da a la calle o en las terrazas desde las cuales las familias del Caribe se abren al mundo en un ejercicio de integración comunitaria de comunicación con los vecinos y con la ciudad y en una práctica de disfrute y de diaria celebración de la existencia en una de esas terrazas el escritor David Sánchez Juliao quien se encuentra de visita en Montería espera a sus amigos que vendrán a saludarlo y a conversar con él sobre nada especial pero también sobre muchas cosas amigos que vienen simplemente a ejercer la palabra en una sociedad que es ante todo esto palabra un epígrafe en el principio era el verbo después vino el cassette ya voy ya voy turquesa espérate yo me estoy tomando muy exquisito aquí no es que ellos no demoran ellos no demoran ya mira ya vienen ya vienen Jairotámara ya lo veo a Jairotámara que hay de bueno siéntate jálate el mecedor flaca que habido de bueno como te va entra flaca siéntate jálame el mecedor al lado Jairot ay que habido siéntate por acá flaca que habido de bueno bien nada David si muy bien aquí visitándote ay que rico la turquesa nos tiene hoy una sorpresa culinaria mira viene José Luis Joso nunca se la pierde peor peor ¿cómo te ha ido? ¿cuándo llegaste? ayer no me vayas a preguntar ahora como preguntan el orique ¿cuándo te vas? también le van a preguntar yo me estoy tomando un whiskycito aquí mientras mientras la turquesa pues yo también me tomo uno nos tienen cabeza de gato para hoy que maravilla ya un cabeza de gato que maravilla dijo Olga Gómez Jairotámara siempre le mete a cada frase le mete un autor ¿cómo es aquella de la que compraba el reloj? el reloj y ella decía esto es por cotas dijo la verdad compañera de trabajo oye que hora tan hermosa esta del Sinú vamos a a disfrutarla bastante y con tu presencia mucho mejor esta hora esta hora dijiste tú en alguna oportunidad de cinco y media a seis y media de la tarde amerita todo el calor de todo el día en Montería y en el Sinú esta hora es la hora del ejercicio cultural más importante del que se pueda tener idea en el devenir cultural del Sinú es decir esta práctica de sentarse uno en la puerta de la calle es un resumen de todo lo que ha sido nuestra historia en el Sinú y como dices tú es la hora más más disfrutable el clima la luz el viento todo es hermoso a esa hora con todo estar